Espacio Arte Virtual Armando Rojas, guardia Murió como vivió, luchando contra sí mismo pero para ratificarse a sí mismo. Por eso es que cuando uno usa la palabra honestidad y autenticidad para referirse a él, uno no lo hace con una intención retórica sino fundamentalmente recordando de que él nunca engañó a nadie y nunca se engañó a sí mismo porque siempre quiso reconocer lo que realmente era. Él se fue con las manos llenas pero también nos dejó a nosotros con las manos llenas porque a todos sus amigos, a todos sus alumnos, a todos sus conocidos siempre les proporcionó aquel don de su presencia cariñosa y afable. También podríamos decir que se fue con el espíritu pletórico pero nos dejó el espíritu pletórico porque él nunca pretendió ser un modelo que se viera como referencia para ser replicado por el comportamiento de otras personas ni de otros poetas. Sino que más bien fue un testimonio, es decir, la afirmación de una autenticidad y por esa vía consiguió influir y consiguió inspirar a muchas de las generaciones que junto con él y después de él han venido transitando el mundo de la creación poética. A él le encantaba recurrir al término cósmico porque quizás en esa palabra es donde mejor se acomodan las características de espiritualidad, de sensibilidad, de vivencialidad con la cual siempre acompañó a su poesía. En un célebre discurso que pronunció en una universidad recordaba que más importante que escribir un poema, porque escribir un poema es la casuística de un determinado momento, es la impronta de una afirmación, es vivir poéticamente. Y realmente eso fue Armando Rojas guardia, o alguien que vivió poéticamente. Todo esto nos lleva a decir que cuando una persona como él se va, uno tiene que aceptar que quizás él llegó demasiado tarde y se fue demasiado temprano. Y eso es lo que uno piensa porque es muy probable que es ahora cuando uno se dé cuenta que debió aprovechar muchísimo más su presencia. En todo caso, este sentimiento de oquedad se compensa con una obra que deja y que siempre nos acompañará. Armando Rojas guardia, un insigne poeta, era un gran ser humano. Por sobre todas las cosas, fue un gran ser humano, un ser humano prístino, transparente, sin malicia, como un niño. Y siempre le abrió los brazos a todos los jóvenes poetas que aparecían. Armando Rojas guardia, siempre le abrió los brazos a sus amigos, a su generosidad, a la fe infinita que compartía con todos nosotros. Y yo dudo que exista en el mundo mucha gente como ese ser humano que fue Armando, que fue un niño grande lleno de fe y de devoción y de generosidad y de misericordia por el otro. Armando Rojas guardia, siempre le abrió los brazos a sus amigos, a su generosidad, 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 a su generosidad. Bueno, estas son palabras de Armando Rojas guardia, muchos hablarán de su obra, de la importancia de su poesía. Y eso tengo que dejarlo a los expertos. Yo lo que sí puedo decir es que Armando fue un alma muy bondadosa, muy generosa. Siempre que yo necesité su apoyo, su ayuda, él estuvo ahí. Él, desde un principio de nuestros proyectos, tanto desde el Team Poetero y Fundación La Poeteca, Armando, estuvo a pie de cañón con nosotros, para lo que sea. Él, para cualquier homenaje que yo quería hacer a algún poeta de este país o de otro país, él siempre decía que sí, para cualquier idea, por más, tal vez para él no fuera tan importante, él siempre te apoyaba. De eso nunca tendré alguna queja y siempre me llevaré los recuerdos conmigo de su amabilidad y de su eterno apoyo. En Fundación La Poeteca, él compartió con nosotros, dictó varios talleres donde nuestros alumnos pudimos oírlo y escuchar su palabra. Pero ya con el Team Poetero, cuando nosotros comenzamos con el primer concurso nacional de poesía joven, Rafael Cadenas, a los finalistas de aquel primer concurso, Armando les ofreció un taller que duró unas cuantas semanas para colaborar con la formación de los finalistas. Entonces, yo creo que me llevo la imagen, o me quedo con la imagen de un Armando, de una sonrisa siempre bondadosa y muy cálida. Una de las anécdotas que tengo yo con él es que en un evento que hicimos para hacer una conversación sobre su viaje a Génova el año pasado, no sé si es el pasado o el antepasado, final es el antepasado, creo, que lo voy a buscar a su casa para ir a la poeteca para el evento y en el camino se me ocurre grabar la conversación, pidiéndole permiso, por supuesto, y diciéndole que yo lo que quería era saber cómo había comido. Y fue una conversación muy agradable, muy agradable que logré colocar luego en las redes sociales, en Facebook y pues él estaba muy contento de que se haya quedado grabado por lo menos esa anécdota del viaje. Todo el mundo interesado en saber la parte literaria del viaje a Génova y yo como siempre interesado en saber qué había comido y cómo lo habían consentido por allá. Así que bueno, Armando siempre estará en nuestros corazones y es una lección, una lección para todos de humildad y de bondad. Les leo un fragmento como homenaje al gran poeta que ha sido y siempre será porque él es inmortal y su memoria es inmortal. Un fragmento de un poema que me gusta mucho que se llama Agua Lustral y dice así. Salgo por fin del tedio que es el hábito de huir de tu presencia. Había elegido el mal como quien muerde el aire y castiga al sol tapándose los ojos. Había elegido el mal y lo sabía. Hoy salgo al aire en paz de lo invisible, diciéndote que sí por estas calles, con el viejo saxofón de mi poema. Causa perdida. Coloqué un vaso de agua en el asfalto. Metí un cabello de mujer entre las hojas del periódico de hoy. Traje un cien pies a caminar sobre el archivo. Escribí la letra I sobre un papel timbrado. Le puse ayer el nombre de mi amiga en vez de jueves. Dejé un durazno sobre el radiador de un automóvil. Rompí el espejo para ver al sol multiplicarse. Jugué con un grano de arroz en la oficina. Regalé una cucharita a mi vecino y no dio resultado el saboteo. Rompí el espejo para ver al sol multiplicarse. 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 Con 91 años de edad nos ha dejado uno de los grandes compositores del cine, quizás si no el más grande, pero sin duda uno de los más importantes y fundamentales en cuanto a ese legado musical que ha acompañado al séptimo arte a través de imágenes fabulosas. Él siempre dijo que agradecía muchísimo a los directores que habían confiado en él, para invitarle a componer bandas sonoras vinculadas con sus películas y que sin esas grandes películas él no habría podido componer esas grandes composiciones, esos grandes temas. Yo creo que esa alimentación ha sido mutua, de hecho de alguna forma era la manera también de trabajar de Ennio Morricone, un hombre además de una extraordinaria humildad. Yo lo recuerdo, tuve la oportunidad de conocerle una vez en un festival de cine de Berlín, a propósito de la presentación de la película La Mejor Oferta, dirigida por Giuseppe Tornatore. Y era un hombre menudo, en tamaño, muy humilde, acompañado por su esposa, siempre en todo momento muy discreto y creo que de alguna forma esa forma de ser personal se transmite en la grandeza de sus obras. Más de 500 bandas sonoras, fundamentalmente para películas y para producciones audiovisuales, dan fe de ello y yo en lo personal lo recuerdo, fundamentalmente desde aquellas producciones para Sergio Leone, su gran amigo, compañero de infancia, además con quien hizo esa pareja y esa aproximación perfecta para ese género tan particular llamado el Spaghetti Western, con aquella célebre trilogía del dólar y en particular con el bueno y el malo y el feo. Quien no recuerda esa música acompañando a Clint Eastwood que de alguna forma tantas veces se asoció con el hombre del oeste, siendo además un producto que nació directamente en Italia como una especie de homenaje al género. Pero también de Sergio Leone está, érase una vez en América, ese magistral relato sobre dos amigos que interpretarán Robert De Niro y James Woods y digamos que era un gran fresco acerca de la amistad personal, una música absolutamente maravillosa y extraordinaria. De Novecento, de Bertolucci también recuerdo sus grandes acordes, Giuseppe Tornatore, además de Cinema Paradiso, que más y que menos que una de las obras más emotivas del cine italiano, La leyenda del pianista sobre el océano basada en el Novecento de Alessandro Varico contó también con su música particular. Pero no quisiera dejar de dar estas palabras en homenaje a ese gran músico, compositor, a ese gran italiano, de hecho nunca salió de Roma, siempre se dijo que prácticamente el hecho de que Hollywood lo ignorara y solamente le diera un Oscar honorífico en el año 2006 y un Oscar a la mejor banda sonora en el 2016 gracias al rescate que de él hace cuenta interantino con los ocho odiosos. No quisiera dejar de mencionar una banda sonora que es absolutamente hipnótica, seductora como lo es la de La Misión. Esa película de Roland Joffé con Robert De Niro y Jeremy Irons que combinaba temas de gran lirismo donde lo espiritual y lo más folclórico se unían dentro de un paisaje natural de alguna manera increíble. Así que nada, se hace el silencio en este plano con la desaparición física de Ennio Morricone pero queda su gran legado que sin duda nos va a acompañar durante toda la vida a quienes ya hemos tenido la oportunidad de verlo y va a estar allí para que generaciones futuras puedan tener acceso a él, identificarlo, acompañando como una parte fundamental del cine desde la música lo que es esa gran experiencia cinematográfica. Descansa en paz. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!